Mi nombre es Nicolás Badel, soy uruguayo y quiero presentarles una idea en la que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, un grupo de amigos y técnicos, ¿no verdad? Esta idea está pensada a partir de que entendemos la necesidad de cambiar lo que hay, porque lo que hay es lo que hay y se ve que necesita un cambio, por lo menos así lo vemos nosotros. Este trabajo que nosotros venimos haciendo tiene que ver con la interacción de este grupo de personas que buscó por todos los medios la inteligencia colectiva. Nosotros decimos que este proyecto que estamos ahora presentando se desprende de la lucidez colectiva que tenemos como grupo. Les presentamos las UPIs. Las UPIs son una unidad productiva inteligente, pero a su vez son un ecosistema vivo. Las UPIs están vivas. Las UPIs son un organismo vivo que integra muchísimas cosas entre las que obviamente hay personas y está el medio ambiente, ¿verdad? Las UPIs toman como base o como idea de fuerza que el sol es la única fuente de energía renovable que existe. Y nosotros utilizamos un cultivo, nos basamos en el sorbo, es un cultivo de los pocos que almacenan azúcar en su tallo como forma de convertir la energía del sol en una energía disponible. Esos cultivos son tres en el mundo. La caña de azúcar, el sorbo sacarino y la remolacha azucarera. A partir de esos cultivos, o mejor dicho, nosotros pretendemos o estamos pensando en una agricultura ecológica en donde nosotros respetamos el ecosistema y que a partir de nuestra intervención el ecosistema sistemáticamente mejora en realidad. Al revés de lo que es la agricultura convencional. Estas unidades productivas, agroecológicas, vivas, entregan dos, básicamente hay dos modelos. Uno es o que entreguen miel o un jarabe de sorbo concentrado a una determinada cantidad de azúcar para que no se pudran. Y eso sirve como una materia prima o una biomateria prima para la transformación después a nivel industrial por terceros. A partir de ese jugo de alto contenido de azúcar se puede hacer alcohol carburante, se puede hacer alcohol potable extra fino, por ejemplo, un alcohol súper refinado, orgánico. Todos los productos serían orgánicos. Se puede hacer un vinagre de alcohol orgánico, se puede hacer un ácido acético orgánico, se puede hacer ácido cítrico, se puede hacer ácido láctico y a partir del ácido láctico se puede fabricar lactai. Lactai es un precursor o una materia prima para la producción de PLA, que es un bioplástico. Con el jugo también se puede recuperar durante la fermentación alcohólica el CO2. El CO2 sería en este caso un gas libre de ningún contaminante y es un gas que se usa para rellenar el agua con gas que toma todo el mundo. La otra modalidad sería que el sorbo, que tiene una versión celulógica que crece más o menos en un año, lo que crece cuatro años es un eucalitus. La otra versión de la UPI entregaría únicamente energía eléctrica a partir de la quema de biomasa. Esas son las dos cosas que entrega la UPI a la industria, digamos. Pero en todos los casos y de forma simultánea produce alimentos, porque la agroecología supone la interacción de varios cultivos, entre los que hay una cantidad de cultivos que luego entregan o materias primas para alimentos o son un alimento en sí mismo. Las UPI funcionan, no funcionan completamente solas. Se necesitan ecosistemas complementarios. La UPI es un ecosistema en sí mismo y a su vez necesita de un ecosistema complementario. La UPI está pensada para usar semillas no transgénicas, locales, que no tienen patente y que están probadas, que están adaptadas a nuestro lugar. De esa manera nosotros salimos de esa lógica de comprar alta tecnología genética para plantar destrozando el campo de una manera extractiva para obtener un commodity al final de la línea. El control de plagas y enfermedades. Nosotros partimos de la base que una buena alimentación de las plantas previene. Y para lo que no se puede prevenir, hemos desarrollado junto a la cátedra de micología un paquete de hongos antagónicos para el control de plagas. Y hoy se podría decir que podemos controlar más cosas que las que se controlan con los químicos. Y sin daño. Usamos un bioestimulante a partir de stevia. Eso ayuda a la sanidad de las plantas y aumenta un poco la concentración de azúcar. Y además ayuda a la floración. Y eso lo hacemos a partir de stevia orgánica, que también estamos empezando a plantar. Y eso es una UPI en sí misma. Lo hacemos en pequeñas parcelas de 5 hectáreas. También tenemos disponible un biofertilizante, o un compost mejor dicho, y un biofertilizante foliar. Ambos de formulación conocida, pero que nosotros los fabricamos para el que no quiera o no pueda. O sea, la UPI en realidad es un ecosistema que integrado con el ecosistema complementario es sostenible, es autocontenido, no necesita de nadie externo para fabricar o entregar el biomaterial y la energía eléctrica que ofrecemos. Y de esa manera, las UPIs están pensadas para desarrollar también el ecosistema industrial. Pero un ecosistema industrial de alta tecnología, bioindustrial, no la producción o las primeras etapas sucias y problemáticas de los procesos industriales. Acá estamos pensando en seducir, en tentar a las grandes industrias bioquímicas, biotecnológicas, que vengan a utilizar el valor que las UPIs ponen a disposición. Y ese valor es bastante significativo porque nosotros proponemos la entrega de la materia prima y de la energía, ambos de producción ecológica y renovable y en la cual se incluye a las personas. ¿Está claro? O sea, una vez que nosotros tengamos replicado este modelo en cualquier lado y tengamos más de una UPI, lo que nosotros estamos desarrollando son comunidades de innovación, comunidades abiertas de innovación en donde va a traspasar el conocimiento de un lado al otro porque acá está claro que la única manera de triunfar es triunfando todos. Y de esta manera nosotros tenemos un plan para cambiar el mundo, empezando por cambiar nosotros. Nosotros vamos a ir a la primera UPI. Este proyecto está pensado para regenerar ecosistemas. Este proyecto está pensado para regenerar básicamente el ecosistema social. Nosotros de esta manera estamos construyendo una alternativa para que la gente se pueda desarrollar de forma integral y sostenible en un medio ambiente que funciona. De esta manera la gente puede ser parte eligiendo reinventarse, puede ser parte de este proyecto en el cual el valor se divide de una forma mucho más justa. Un proyecto que también regenera el ecosistema ambiental tan complicado y tan deteriorado hoy en día. Este proyecto también supone el desarrollo de un ecosistema industrial que es bastante pobre y más cuando pensamos en biotecnología. Este es un modelo virtuoso que pretende cambiar el mundo a partir de cambiando a nosotros y la forma en la que tenemos de producirlo. Gracias. 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 Gracias.